Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario, ya sean gorros, coches, expresiones de gol o universales. Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones. Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción. Bueno pues empezamos el clip, como siempre el anuncio de Wasdy Community. Ya vemos bastante de edición, cámaras lentas, filtros, un montón de cositas. Esperemos que Wasdy, como digo, esté a la altura, ya sabéis que editan perfectamente, así que vamos a disfrutar de un montaje bien hecho. Aquí tenemos a Glorious Gómez, veremos a ver si trae mucho jugador profesional o son más clips de gente pues un poquito menos nivel o Grand Champions no muy conocidos. Así que nada, de momento esto es un maldito golazo, sin querer o no es un maldito golazo. Tenemos a Skystar, techo, pared y con el flip se coloca perfecto. Tenemos a Monster, angulito y para dentro. También buen gol, en la prórroga además. Ya veis las transiciones. Ojo que explota la canción. ¡Bum! Vaya golazo tú. Vaya dribbling. Están trayendo jugadores que de momento no me suenan de nada. Una transición también bastante chula. Está mucho mejor hecho que los vídeos de Penatio, la verdad. O sea, es un montaje un poco más... Bueno, bastante más avanzado. Lo otro es la recopilación, esto ya es un montaje. ¡Dice! ¡Uh! Con el breakout, que es más fácil de hacer. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Acelera! Es muy difícil eso. Si conseguís frenar en light dribbling, luego acelerar... Es muy difícil de calcular para el portero, ¿vale? Para el defensor. ¡Dios! Voy a control. Súper bien defendido. Luego un control increíble. ¡Dylan! O sea, ni idea. O sea... Trago. Este sí me suena un poquito más. Esto sí me suena, ¿eh? ¡Uy, madre mía! ¿Y esto? ¡Uh! ¡Pum! Madre mía, el golazo, tú. Tecno ninja. Diamond dog. Flip reset. Ya está muerto. Realmente si hubiese saltado se lo paraba. Pero ya es como... ¡Házmela, ¿sabes? Me estás haciendo ahí un flip reset. Ya sé que me vas a meter gol. Ni lo voy a intentar. Pero si lo hubiese saltado simplemente... Se lo paraba. No era difícil, ¿eh? Vamos a tome. Pues toma. Stop, stop. Sorry por la broma. Sorry. Nada, está bastante bien el gol, ¿eh? Le ha pegado muy fuerte para ser noctane, ¿eh? Bastante fuerte. La pastillita salvada. Bien. Marina. Ahí va. ¡Toma! Ahí, dribbling. Perfecto. Timing pillado. Y para adentro. Igual el remate la salió un poco sin querer. Pero bueno. Pero es un malito golazo. Y rep set corrigiendo el ángulo. Que se le había ido mucho a la izquierda. Brutal, ¿eh? Veremos esto como lo remata. Yo estaba esperando. Igual le da el pase al compañero. Pero no, no, no. Para mí. Ah, tío, no. Es que no. Es que te hacen esa y te la han hecho, ¿sabes? Solo por encima. Venga. Me ha marcado. Ya está. Lo ha hecho perfecto. Caído a por él. Porque se le está quedando quieto. Pero luego es que lo ha hecho flip. Es las combinaciones. Transiciones en lento. Luego rápido. Flip reset. Hay dribbling. Son goles muy avanzados. ¿Veis? O sea. Flip reset. Hay dribbling. Con flip reset. Y finalizas una jugada de uno para uno. Muy difícil de parar. Esto es también un golazo. Pero es un flip reset. ¿Vale? Esto es más normal. Pero como empiezas a combinar es cuando ya te rayas. Que sigue siendo un golazo, ¿eh? Pero comparado con el anterior. Tenemos al chico de antes. Pásasela. Madre mía. Este hombre con los ángulos. Ya verás. Muy buen gol. Lo han perdido el partido por cierto. Pero... La musicota que pone este hombre, la verdad. Tú puedes levantar y empezar. Va a ser más normalito. ¡Buah! Se me va hasta el flequillo para el lado. Va jugando aerodinámica mi flequillo. ¿Veis? Hay dribbling para el techo. Y finalizas ahí con un... Es que es un golazo, de verdad. O sea... Pumpeo. Pásasela. Pásasela. Pincho. ¡Uf! Mira que estaba el portero dentro de portería. Pero... Ha ido tan rápido que no ha dado mi tiempo. Yo se lo esperaba tampoco. Ya está. Muy buena el dribbling. Para hacer esos air dribbling hay que meterse debajo de la bola. Y tener mucho control de... De balón. Fake, ¿no? ¡Buah! Me disparo, tú. ¿Te la hago otra vez? A ver si ya me suena. Soy freestyler o algo seguro. ¡Uizo! Un poquito, ¿eh? Pase. Ángulo imposible. ¡Uf! O sea... Me esperaba de otra forma, pero golazo. Orenda otra vez. Dios. Qué guapo ese efecto. También golazo. ¡Ay! Se la he quedado pillado. Eso. Dámela a mí. Ya voy yo. ¡Uuuh! ¡Qué bonito! Sky otra vez. ¡Uuuh! ¡Humillaos! ¡Humillaos! ¡Fractal! Flip reset. Aguanta. Y cuando ve que se le viene el defensor encima, utiliza el flick ya para rematar. Recy otra vez. ¡Puah! Hay una táctica que os puede servir, quizás es cuando veáis que os van a marcar sí o sí, que es tirarte a dar al coche, ¿vale? Aunque no pilles el balón, al menos le das a él. Y de esa manera quizás podéis salvar el gol. Si veis que el balón está muy arriba y ya no llegáis, tiraos a por el jugador directamente. Es una de las normas que se puede llegar a parar. O sea, no sé si os irá por el balón, pero a mala si veis que no llegáis. ¡Uf! ¡Cómo me gustan esos goles! Space RL. Buen control. Aguantas en el aire. Mira que te caen 12. ¡Genial! ¡Fantástico! La ha hecho perfecto. O sea, los tiempos. Vamos otra vez de nuevo. Muy buen control. Hacia atrás. Dominus. O sea... Con Dominus y Breakout la verdad es que se puede hacer cosas muy chulas. ¿Drago otra vez? ¡Pues tío me que golazo en mente! Muy chulo también. ¿A Gates? ¿Estamos por aquí? Muy bien, Gates. ¡Pam! Tira un poquito. Impetus. Ni idea. Este sí que ni idea. Buen gol también. La verdad es que son golazos todos, ¿eh? No está fallando casi ni... Creo que ha habido uno o dos que han sido un poco más normales. Pero estos... Bueno, normales. Todos son golazos, pero comparado con el resto me refiero. ¡Dios! ¡Ay! ¡Oh! ¡Casillas! ¡Causman! ¡Dásela! Ahora cómo se... Vale, golazo. ¿Cómo se la... ¿Cómo se la ha quedado el balón? ¡Oh, Dios mío! Tecno ninja... Más de lo mismo. Es que se quedan quietos. O sea... Es como... Me la va a marcar. Bueno, ya que te marcas, salta. O sea, os lo recomiendo, de verdad. Cuando veáis que estáis vendidos, no rindáis. Saltad al menos. Si... Puede que vaya al medio o la paréis. Y en este caso ya ha habido dos goles. Que no hubiese sido goles, hubiese saltado. Muy buen remate. Precioso. Muy rápido. Ha acelerado la bola muchísimo. Tiro inverso. Maravilloso. Vaya golazos. Con el culín. Ahí. ¡Pah! Techo. Y la sigue. Ya está. No había otra. ¡No, Wasdy! ¿Por qué me haces esto siempre? Se acaba cuando estoy ahí... ¿Cómo me deja medias? Bueno, chicos. Ya sabéis que me suscribíos a este canal. Porque tengo todas las reacciones de Rocket League en habla hispana. Así que no olvides suscribiros si sois nuevos. Y apoyar este canal para que siga creciendo el Rocket League en habla hispana. Así que nada, chicos. Como siempre. Un saludito. Un besote. Y muchas gracias por el apoyo. No olvides seguirme en Twitter e Instagram. Que por allí respondo mensajes privados. Adiós.